Chapulín Universal Chapulín Universal Chapulín Colorado Chapulín Colorado Chapulín Colorado entra en escena trayendo consigo un elemento nunca antes visto en su uniforme, se trata de una banda color verde que rodea su brazo izquierdo, el cual según su creador se iba a sumar a la serie de artefactos que ayudan al héroe en sus aventuras, como chipote chillón y la chicharra paralizadora, y su función se iba a dar a conocer en el capítulo minutos más tarde. Chapulín Colorado Transportan a distintos mundos en busca de ñoño y lo hacen gracias al brazalete verde que Chapulín trae consigo en su brazo izquierdo y que estrenan este capítulo. Chapulín Colorado 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 mucha atención ya que creí que estaba así debido a que fue bajado de un sitio web pirata después de que se mostrara la intro salió el título que decía la invasión zombie creí que se trataba de un episodio especial así que no le tome mucha importancia cuando el episodio empezó seguía siendo en blanco y negro y se muestra a este pandy hablando con los demás personajes entonces llega Sportacus y dice chicos que les parece si vamos al cementerio esta frase me pareció rara ya que en la serie no se mencionan este tipo de lugares porque puede dañar la mentalidad de los niños luego se mostró a Sportacus y los demás niños yendo al cementerio el cementerio se miraban muy pétrico habían árboles muertos y estaba muy oscuro cuando llegaron ahí las voces de los personajes se escuchaban muy distorsionadas y luego se mostró a Robbie Rotten observando desde su escondite a los niños en el cementerio y dijo creo que es hora de meterles un buen susto a estos mocosos y luego se mostró a Robbie haciendo una especie de jeringa con un líquido verde y luego de una caja sacó algo que me dejó en shock Robbie sacó de ese armario el cadáver de una persona que estaba en estado de descomposición tenía un globo ocular colgando los sesos estaban de fuera y se veía como salían gusanos de él al ver eso me dieron ganas de vomitar y luego Robbie pone ese cadáver en una especie de cama y le inyecta esa sustancia y se ve que el cadáver cobra vida era repugnante ver esa escena y Robbie dice es hora de sacar un susto a esos niños y se ve que Robbie va hacia el cementerio y deja ahí al cadáver y se muestra a los niños observando el cementerio y luego Pixel dice que es esa cosa y se ve que aquel cadáver se acerca hacia los niños y al ver eso todos comienzan a correr pero Ziggy se tropieza y es alcanzado por el cadáver mordiéndolo al instante y se ve que la apariencia de Ziggy cambia de una manera grotesca y se ve que ahora es un zombie y comienza a perseguir a los demás luego se ve a Stepanie escondida en su cuarto debajo de su cama y se oye que tocan su puerta y cuando la destruyen se ve a Ziggy que había mordido a Pixel y a Stingry, Stepanie comienza de gritar de forma desgarradora e intenta huir por la ventana pero es alcanzada por Stingy que muerde su rodilla y se ve que se convierte en otro luego se muestra a Sportacus junto a Trixie huyendo de los zombies y dice que suba a su nave cuando estaban subiendo un zombie agarra a Trixie y le muerde la rodilla Trixie gritaba de manera realista y Sportacus asube rápido a su nave una vez adentro Sportacus intenta curar a Trixie que aún gritaba del dolor cuando Sportacus le va a poner una venda se ve que Trixie se convirtió en un zombie y ataca a Sportacus, Sportacus intentaba quitarse a Trixie pero fue mordido por ella y de igual forma se convierte en zombie. Después se muestra a toda la ciudad que había cambiado totalmente se veía que todos eran zombies incluyendo al alcalde y la señorita Bessie y se ve que la ciudad ahora es liderada por Robbie Rotten y dice ahora la ciudad es mía y se ríe de forma aterradora y el episodio acaba, los créditos no tenían audio y estaban en estática. Después de haber visto aquel vídeo quede aterrado y borre el vídeo de forma instantánea al día siguiente busqué esa página pero no me apareció nada busqué también en mi historial pero no había nada. Entonces creí que habían borrado la página por ser una página web pirata pero lo raro fue que el vídeo desapareció de forma extraña de la papelera. Después de eso no quise saber nada más de la serie. Ojalá pudiera decir esto le pasó al amigo de un amigo mío. Realmente quiero hacerlo. Entonces así sería mucho menos espantoso de lo que realmente fue. Entonces podría dudarlo como el resto de ustedes porque a pesar de que esto me sucedió, aunque hubo testigos, a veces no estoy muy seguro de que haya sido real. Son los lamentos de mi hija Katia de 7 años en la noche que me recuerdan que sí sucedió. Katia acababa de cumplir 3 años un par de semanas antes del incidente. Una cosa que me encantaba era llevarla al cine infantil comunitario de mi ciudad cada que podía para ver una película para niños de forma gratuita. En ese cine pasaban de todo, desde clásicos antiguos como Blanca Nieves hasta películas recientes de Pixar como Monsters y University. Era divertido y agradable, y así Katia se mezcló con otros niños de su edad que amaban las mismas películas. En ese momento, Katia estaba obsesionada con cualquier cosa relacionada con Toy Story. Teníamos las 3 películas en DVD que ella veía encantada, gracias a Dios, también me encantaban esas películas porque solo pueden cansarte de verlas después de haber hecho eso unas 5 veces al día, y también tuvimos a Budi, Buds y Gessie como muñecos con los que le encantaba dormir. Tenía miedo de los camiones cuando cumplió 2 años, así que le enseñé a tirar de las cuerdas de Gessie o Budi para ahuyentar a los camiones malos en medio de la noche. Honestamente, esos muñecos fueron una bendición. Así que cuando descubrí que Toy Story 3 se estaba exhibiendo en el cine infantil de mi ciudad en 2010, aproveché la ocasión. Aunque Katia la había visto innumerables veces antes, no había nada como verlo en la pantalla grande, y sabía que estaría extasiada. Se suponía que la presentación comenzaría a las 8 am, pero no comenzó hasta las 9 am. No estaba tan mal, ya que los niños se divertían juntos. Algunos padres se marcharon, frustrados, pero yo me quedé, al igual que media docena de otras madres y un padre con sus hijos. El empleado del teatro se disculpó y nos ofreció dulces gratis. Todo bien. ¿Quién se niega a los dulces gratis? Entraré en el cliché de historias como esta y diré que la película comenzó normalmente, porque bueno, lo hizo. La introducción fue la parte que más le gustó a Katia, donde Bud y Gessie persiguen el tren y Bud salva a Bud y en el último minuto. En realidad, no sucedió nada en la mayoría del espectáculo. De vez en cuando había unos errores, donde la imagen se congelaba por un segundo y luego avanzaba rápidamente para recuperar el sonido. Mientras lo notaba, a los niños no les importaba, siempre y cuando pudieran ver a sus héroes en la pantalla grande. Casi al final es cuando las cosas se pusieron extrañas. No parecía mal al principio, pero pronto lo descubriría, como lo haría cualquier otra familia en el cine. Hay un punto en la película donde Bud y los juguetes terminan en el basurero después de que Lotso arroja de Bud y a un contenedor de basura y el camión de la basura los recoge. Uno de los camiones en el basurero se lleva a los pequeños extraterrestres de Pizza Planet, y luego Bud y sus amigos son llevados a una cinta transportadora. En el momento en que golpearon el cinturón, la pantalla parpadeó y el sonido se atascó en un bucle constante con los juguetes gritando cuando cayeron. Y de repente apareció la conocida pantalla azul de la muerte, con ese horrible sonido que sigue y sigue como un disco roto. Siempre me pareció inquietante el sonido que viene con una pantalla azul de la muerte. Demonios, siempre pensé que sonaba como alguien rayando un disco con sus dientes. Tal vez es porque solía tener una computadora que se jodía cada media hora y borraba mis archivos. Me puso nervioso, pero cuando un padre estalló en una risa burlona, también solté una risa nerviosa. Los niños estaban confundidos, pero para aquellos que tenían suficiente conocimiento de computadoras, fue muy divertido. Tengo un amigo que trabajaba en este cine y él renunció al trabajo cuando las computadoras reemplazaron a las personas en las cabinas que proyectaban las películas. Supongo que nada hace mejor un trabajo que un buen ser humano. Cuando nadie vino a revisar, ese padre se levantó y se fue para pedirle a alguien que lo apague o lo reinicie. Kathy no parecía desconsolada por esto y se encogió de hombros, esperando pacientemente. Siempre fue muy inteligente y madura, sabiendo que podía verlo en casa de todos modos. Un niño pequeño lloraba y su madre tuvo que irse cuando el sonido se volvió ridículamente fuerte. No fue constante, ese sonido, ¿ves? Bajaba casi hasta parecer un susurro, pero también se hacía lo suficientemente fuerte como para hacer que mi cabeza vibrase. En momento, Kathy me miró preocupada mientras se tapaba las orejas con las manos. Sin embargo, antes de tomar la decisión final de irme, la pantalla se volvió negra y un empleado regresó con el padre y una linterna, disculpándose y haciéndonos saber que reanudarían la película en breve. Aparentemente habían tenido problemas con el equipo toda la mañana. Poco después de que el proyector volviera a la vida, la película se reanudó unos minutos antes del fallo, solo para bloquearse en ese mismo lugar por segunda vez. Pantalla azul de muerte. Otra vez. Para entonces el padre y yo nos estábamos riendo. No me malinterpretes, no pagamos nada por la entrada, pero esto se estaba volviendo ridículo. ¿En serio? Exclamó el padre. Esta vez nadie tuvo que ir a buscar ningún empleado. La pantalla parpadeó y la película comenzó donde se detuvo casi inmediatamente con un fuerte clic que venía de la cabina detrás de mí. Me recordó a un arma cuando le sacabas el seguro. Podría haber sido un empleado pateando la máquina para que volviera a funcionar. Mientras regresaba a andar, no me quejé, pero para este punto, otro contratiempo y ya me iría. Verlo en casa era mucho menos molesto. La película parecía estar bien en este punto, excepto por el sonido, sonaba como si alguien hubiera puesto una almohada sobre los altavoces para amortiguar. Otra cosa también estaba fuera de lugar, pero no me di cuenta de lo que era hasta que Lotso traicionó los juguetes al no presionar el botón de parar de la cinta transportadora para dejarlos caer en el incinerador. Y eran sus voces. Sus voces eran diferentes. No mucho realmente. Tal vez los niños no se dieron cuenta, pero yo sí, y sé que el padre que estaba a mi lado también lo hizo, porque intercambiamos miradas de extrañez. Las voces sí era parecido, pero Woody, por ejemplo, claramente ya no tenía la voz de Tom Hanks. Fue en ese momento que sentí que algo estaba realmente mal. Mi estómago se apretó dolorosamente y sentí que mi corazón latía como un tambor. No había ninguna razón para que las voces fueran diferentes. Pero las diferencias no terminaron ahí. Si has visto esta película tantas veces como yo, sabes que mientras los juguetes finalmente se dan por vencidos y aceptan su destino al tomarse de las manos para esperar su muerte, se enciende una luz y una garra gigante lo saca del incinerador en el último segundo. Te mantiene al borde la primera vez, pero una vez que lo has visto, sabes que pasará. ¿Alguna vez has visto los dibujos animados de la década de los 1930 como Betty Bob donde todo se mueve y nunca se detiene? Unos años más tarde, se dieron cuenta de que era más natural tener animaciones que se detenían porque así es como no manejamos. No lo notamos, pero nos detenemos entre los movimientos. Toma una taza de café. Te detienes. Llevaba a tus labios. Te detienes. Bájala. Te detienes. ¿Entiendes? Es sutil. Bueno, la animación en la pantalla grande simplemente no paró de moverse, como en esas viejas caricaturas. No hubo paradas entre acciones y movimientos, como si bailaran de una manera u otra. Y déjame decirte que si pensabas que se veía muy psicodélico con la animación dibujada a mano de 30, con animación por computadora hace que se vea inquietante. Claramente no era como la película que tenía en casa, y tampoco era como el resto de las películas que habíamos visto hasta este momento. Noté que el padre me miraba de nuevo y me encogí de hombros. Supongo que me quedé sentado por pura curiosidad. Como dice el dicho, es como ver un choque de trenes y no importa lo horrible que sea, simplemente no puedes mirar hacia otro lado. No se escuchaba la música dramática que estaba acostumbrado a escuchar. De hecho, no había música en lo absoluto. Tal vez simplemente no era necesario. Las imágenes eran suficientes. Sentí un nudo en la garganta solo por ver la animación. No pude moverme, clavado en mi asiento. La garra que salva a los juguetes nunca bajó. No había luz celestial antes de un rescate de último minuto. Ya que no hubo rescate. Los juguetes gritaban, y gritaban, y gritaban, un grito desgarrador que resonó en mi cabeza durante días y me despertaba en mitad de la noche. Los juguetes se tomaron de las manos y se encogieron cuando su plástico se derritió en una sustancia gruesa de color piel. Recuerdo más la cara de Woody, ya que a él enfocaron a medida que avanzaban hacia el foso lleno de fuego. Burbujas negras aparecieron primero en sus mejillas y luego su boca abierta se abrió más de lo que era humanamente posible. Sus labios se estiraron hasta que toda su mandíbula cayó, dejando atrás largas y gruesas y líquidas rayas de plástico quemado. De forma estúpida me acordé del queso cuando se calienta y se derrite, lo que me provocó una risa involuntaria. Queso y plástico. ¿Qué demonios estaba pensando? El grito se intensificó y se intensificó, y con los altavoces a nuestro alrededor, vino de todas partes a la vez. Mi estómago me dolía más y la desesperación me atravesó, pensé que me colapsaría allí mismo. No podía moverme. La última parte fue la más agónica, ya que los ojos de Woody empezaron a caer por sus mejillas, pero no se derretían, eran como ojos reales de sustancia gelatinosa que explotaron como huevos, dejando dos huecos vacíos en su lugar. Sus ojos, los de todos, fueron lo único que actuaron como algo real, no como plástico o tela. Más tarde me di cuenta por qué. Los ojos son las puertas del alma. Los ojos de ellos, aunque parezcan de plástico, son siempre reales. Siempre, y es lo que les da la vida a ellos, a los juguetes. Y cuando explotaron como globos de agua, también lo hicieron sus almas, ardiendo en esa infernal fosa, muriendo finalmente. Es una tontería pensar de esa forma al tratarse de una animación para niños, pero esa es la única explicación que encontré para eso. No estoy segura de que me haga sentir mejor pensar así. En realidad, solo me hace sentir peor. WoodyBurning.png El sombrero de Woody se había derretido sobre su cabeza y lo había deformado de forma poco natural, la tela de su ropa se incendió en una ráfaga. Sonaba como una risa demoníaca, estalló en llamas en ese momento, parecía caer más al abismo, pero no pudo, porque sus manos estaban fusionadas con las manos de Slinky y Boots. Los gritos eran como el sonido del infierno puro, como algo que haría un demonio. Las voces, aunque no eran las mismas, sonaban tan naturales. Sentí un fuerte calambre en mis manos porque había estado agarrándome a los brazos de mi asiento como si yo también estuviera allí, eso me mantuvo en tierra porque una parte de mí temía que terminara en ese pozo y me derritiera también si no me mantenía agarrado. La mayoría de las imágenes se centraron en Woody, pero también se veían a los demás juguetes como Boots y Rex, juguetes que estaban hechos exclusivamente de plástico y que se derritieron rápidamente en una masa colorida e inquietante. Solo era plástico, se derretía, se quemaba y estalla en llamas. Fue horrible y muy gráfico para mí, ya que conozco tanto a estos personajes que los sentía vivos a pesar del hecho de que son juguetes, simples dibujos animados. Cuando amas mucho algo no necesitas sangre y órganos derramados. Solo necesitas ver su sufrimiento, tan profundo que también lo sientes. Incluso sentí que mi piel comenzaba a arder en respuesta. Debería haber salido antes. Fue un error de mi parte no hacerlo. Lo lamentaré por el resto de mi vida. El grito de los juguetes se convirtió en llanto, pero tarde un poco en darme cuenta de que el llanto ya no venía de los altavoces sino de las personas que me rodeaban. En la película solo se escuchaba un sonido crepitante saliendo de ese pozo en llamas. Los juguetes estaban muertos, pero los niños y los adultos, incluidos yo, eran los que gritaban y lloraban con un repentino estallido de fuerza, agarré a Katy en mis brazos y salí corriendo del cine. No miré hacia atrás, aunque ahora podía oler el plástico quemado. No solo estaba en mi olfato, sino que también se acerraba a mi ropa y mi piel. Noté que el padre que estaba a mi lado ya se encontraba afuera, había sido más listo que yo y se fue antes de ver todo ese horror. Le estaba gritando al empleado que estaba dando las entradas. Ese pobre empleado no parecía entender lo que estaba diciendo. Parecía abrumado por los gritos y llantos que venían de adentro de la sala. Muy pronto la pequeña multitud de padres lo rodearon. Las cosas empezaron a ponerse violentas y el trabajador tuvo que escapar. Yo, me quedé allí con Katy quien estaba gritando en mis brazos, medio escuchándola, todavía en shock. Me sentí perdido. No sabía qué hacer ni a dónde ir. ¿Debo ir a casa? ¿Unirme a la multitud de padres enojados y niños llorosos? ¿Ir a la policía? ¿Qué? Mis pies movieron solos y dejé que mis instintos tomaran el control. La puerta. Me estaba yendo. De todos modos, era mejor para Katy mantenerla alejada de este lugar. Me sentí vacío y el olor a plástico quemado parecía aún más fuerte cuando salí. Sentí que una mano agarró mi brazo, salté y grité al instante. Era el padre con su hijo en sus brazos, sollozando en su hombro. Intercambiamos números de teléfono después de que él me dijera que se encargaría de obtener una explicación de lo sucedido. El resto del día no salió bien. Tomé dos baños con Katy pero el olor a plástico quemado que no se iba. Finalmente, ella dejó de llorar y se quedó dormida por puro agotamiento. En cuanto a mí, a pesar de que estaba completamente cansado, a pesar de que sentía que también podía quedarme dormido, no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía como los ojos de Woody se deslizaban por sus mejillas y explotaban, o se derretía su mandíbula hasta caer sobre sus piernas. Justo antes de que mi esposa volviera a casa del trabajo, recibí una llamada de ese padre, cuyo nombre era Jeremy. Recuerdo que me desplomé en mi silla mientras hablaba, y unas lágrimas calientes corrían por mis mejillas. Me dolía la cabeza y me ardían los ojos. Jeremy dijo que la administración del teatro llevó a los pocos padres restantes a ver la computadora que manejaba la proyección de la película. Después de verla un poco, encontraron un extraños virus informático. Pero no pudieron encontrar de dónde salió. El trabajo de Jeremy tenía que ver con la computación, por lo que pudo encontrar unas cosas más que los demás inexpertos dejaron pasar por alto. Más que un virus, parecía ser algo así como un nodo final de transmisión, que es una rara forma de aqueo que emplean ciertas personas. No pudo rastrar de dónde vino eso, tal vez era un bromista, tal vez otra trabajador que colocó el virus en la computadora. Preferí una explicación racional a algo de naturaleza externa, así que opté por creer que era un empleado que tenía acceso a la computadora. De cualquier manera, aparte de los archivos dañados que el virus había dejado atrás, no había evidencia de las imágenes perturbadoras que habíamos visto. Nada. Absolutamente nada. Eso fue hace poco más de un año. Todo lo relacionado con Toy Story ha salido de mi casa. Mi esposa, ella quiere creernos, pero puedo decir que ella es escéptica. Ella dice que los únicos capaces de animar algo tan complejo era un estudio profesional, ya que eso requiere mucha, agrégale a eso que la calidad de la imagen y los personajes eran tan buenos como los de la película original. Ella dice que algo tan perfectamente hecho no serviría solo para una broma y ya. Ella tiene razón, en especial porque nunca volví a escuchar nada igual por el estilo. Pensarías que lo dejé, pero no es así y Jeremy también lo hizo. No hay registros de nada igual en ninguna parte. Jeremy incluso intentó ponerse en contacto con Disney y Pixar, pero nunca devolvieron sus llamadas o correos electrónicos, como se esperaba. El cine está cerrado ahora. Creo que alguien los demandó por lo que sucedió, pero todas las noticias dicen que solo se fueron a la bancarrota en 2014. Hasta el día de hoy, todavía siento olor a plástico quemado cada vez que Kathy grita por la noche debido a esas horribles pesadillas. Ojalá no vuelva a pasar algo así en el futuro. ¿Alguien ha oído hablar de Orit Henry? Si no, entonces déjame decirte que esa serie gira en torno a un joven malcriado dedicado a todo tipo de travesuras y a hacerle la vida más difícil a quienes lo rodean. Comenzó como una serie de libros y luego se trasladó a una serie animada creada en base a los diferentes libros. Cosas de mi infancia, pero después de leer esta historia, que pronto relataré, comprenderá por qué me quiero olvidar de su existencia. El otro día estaba limpiando mi ático y me encontré con uno de mis viejos libros de Orit Henry. Luego me acordé de la serie de dibujos animados, que permaneció al aire unos cuantos meses. Siempre me pregunté por qué la emisión fue tan breve. Orit Henry como aparece en la serie animada. Inicí sesión en internet para hacerme de algo de información en torno a la ausencia inexplicable de la serie. Al principio no encontré nada útil, pero eso cambió rápidamente cuando me encontré con una página web bastante peculiar. El sitio era sólo una cortina de blanco con un enlace de descarga, en este apareció un texto explicando en qué consistía. Según lo escrito, era una carpeta zip que contenía todos los episodios de Orit Henry. A pesar de que no era lo que yo quería encontrar, me decidí a descargarlo, por los viejos tiempos. Si pudiera volver el tiempo atrás, aunque sólo sea unas horas, cuando la descarga se completó, extraje la carpeta. De inmediato, descubrí que la única cosa que había era un solo archivo a vid llamado simplemente Orit.Avi. No era lo que estaba buscando en primer lugar, pero no quise echarme para atrás. Abrí el vídeo. Un tema musical pegadizo, una colorida animación bastante inocente. Cuando la intro terminó, volvió a sonar esa melodía tan conocida del dibujo, pero en sentido inverso. ¿Qué demonios es esto? Me dije a mí mismo en un estado de confusión. La primera escena muestra a Henry negándose a salir de la cama, un escenario común en un espectáculo propio de la serie. Después de numerosos intentos de tratar que su hijo coopere, papá abre la puerta de la habitación, sosteniendo el bate de béisbol de Henry y destroza casi todo en la habitación de éste, quien lo observa con horror. Después la escena se corta y aparece Henry mirándose en el espejo del baño, bastante melancólico. Pero poco a poco se pone inmensamente furioso. Parece que lanzará un grito. Entonces la imagen colapsa y surge la tarjeta de título en un contexto blanco. El título entintado en rojo dice, y me diró, un rojo que se identificaba con la sangre de un modo bastante realista. En la siguiente escena vemos a Henry bajando las escaleras, entrometiéndose en el camino de Perfect Peter, su hermano pequeño. Peter se enfrenta a Henry y le pide que use sus modales. Esta fue una jugada tonta considerando el estado de la mente de su hermano mayor, quien lo coge y le grita. Trata de usar tu sentido común justo en la cara. Enseguida y con violencia, lo lanza de cabeza por las escaleras, rompiéndose el cuello contra el suelo. Parece que ha perdido la facultad del habla. Está muerto. Mama lo sostiene y rompe a llorar. Henry se acerca a ella, pero esta le empuja y le vocífera se mantenga alejado. Mamá intenta llamar a la policía, pero no alcanza el teléfono porque Henry la noquea con un florero, terminando por destrozar su cabeza de golpes. Papá oye todo el ruido y se precipita desde el pasillo. Es demasiado tarde. Mama y Peter están muertos. Inmediatamente se abalanza sobre Henry, quien se defiende perforándola la cara a papá con un objeto puntiagudo, y se lanza a la carrera a través de la puerta principal. Papá se apresura a coger de los hombros al pequeño Henry, y lo arrastra hasta la cocina. Henry logra darle una patada al estómago y en un abrir y cerrar de ojos toma el hervidor de agua y se lo avienta al rostro de papá. Vi un gráfico de su cara ardiendo, y luego la demente cara de Henry. Henry sale de la casa, caminando por la acera. Ralph Rude, uno de sus amigos, lo saluda. Henry le devuelve la mirada, mientras fragua en su mente crueles pensamientos. A lo lejos percibe que se acerca un camión, así que ni corto ni perezoso reta a Ralph a que intente cruzar la carretera con el camión cerca a cambio de 10. Ralph, que es el típico personaje tonto, acepta. Este se pone justo delante del camión en cuanto atraviesa la carretera. Afortunadamente para él, el camión vira a un lado, así que como un rey de espadas, Ralph sonríe, ansioso por cobrar la apuesta. Pero de repente la camioneta se derrumba de un lado, dado el giro brusco, aplastándolo en el acto. Con la cara ensangrentada y la ropa desteñida sale el conductor de los restos de la máquina, se arrastra hasta Henry. ¿Qué es lo que pensaban? Henry mira con desdén la camioneta y luego baja la vista hacia el conductor. Por alguna extraña razón la resolución de la pantalla y el audio comienzan a deteriorarse. Esto duró unos buenos tres minutos hasta que, finalmente, la imagen y el sonido recuperaron su correcto funcionamiento en medio de una escena en que Henry se esconde entre los arbustos del jardín de Margarita. Margaret entra en ese momento en su jardín y descubre el cuerpo mutilado de Susan, su mejor amiga, al lado de un Henry con expresiones trastornadas. Se pone en estado de shock, mientras Henry se le acerca. Una vez más, la calidad de la imagen se deteriora, pero no el audio. Oí tanto. Cuando la imagen regresó a la normalidad, aparece Henry estrangulando violentamente a Margaret, matándola por asfixia. Pero la policía y una multitud enfurecida espera a Henry del otro lado. El primero de los créditos circula y luego estos desaparecen. El audio del episodio suena de nuevo a la inversa, mientras que la imagen fija negrece. A continuación, se corta el vídeo hasta el último de los créditos. Lo único que aparece es el título Rick Henry, acompañado por una leyenda que dice derecho de autor. Poco después intenté subirlo a YouTube, pero el archivo a mí de alguna manera había desaparecido de mi disco duro, y la página web de donde lo había descargado no existía. Me pregunto si esto tiene alguna relación con la repentina disminución de la serie hasta su total extinción tras tan breve difusión televisiva. Dudo que alguna vez lo descubra. La televisión a altas horas de la noche puede resultar, por así decirlo, desolada y sombría. Seguro en más de una ocasión te habrás encontrado con insomnio a las 4 de la mañana y con la mirada perdida en la pantalla para intentar conciliar el sueño. Habrás encontrado películas curiosas que nunca volverás a encontrar u otras que ya te sabes de memoria. Comerciales de productos tan ilógicos que te preguntas si habrá alguien que en verdad los compre, o algún noticiario repitiendo las mismas malas nuevas del día anterior. No importa. Pero por lo general, llega un momento en que te preguntas por qué demonios estás despierto a esa hora y viendo basura. Y es que la televisión moderna, con sus cientos de canales en sistemas de paga, se ha convertido en algo tan monótono que ya hay muy pocas cosas interesantes. Todo está a merced de los patrocinadores, que solo buscan colocar sus productos en comerciales, sin importar lo ridículos o innecesarios que puedan parecer. Con todo tan férreamente manipulado, ya no existe esa magia de la televisión nocturna de mediados de los 90. Ese misterio que concluía en películas de horror clásicas y que te quitan el sueño, otras más con contenidos subidos de tono y prohibidos para un chico, y en otras ocasiones. Inclusive algo que puede rayar en lo sobrenatural. Pero, ese no es el caso de esto. Verás, si te tomas el tiempo necesario, y cuentas con suerte, para echar una mirada con detenimiento entre la mierda que pulula en los canales durante la madrugada, puede que encuentres algo de interés. Y eso me pasó a mí. En mis experiencias durante años de insomnio clínico, he encontrado cosas digamos, interesantes, en canales de acceso público, de corte religioso e incluso señales extranjeras. De lo que les hablaré hoy, fue algo que llegó de un canal religioso. A simple vista podía parecer inofensivo. Un programa infantil llamado Amigos de la Fe, el cual trataba de interacciones entre niños y títeres que contaban historias de la Biblia y recitaban oraciones. No era malo, y de hecho lo puedo comparar con un Plaza Sésamo, Sesame Street, al que le hubiesen colado lecciones cristianas. Si han visto cosas como los fabulgetales, vegetales, o David y Goliath, ya sabrán de qué iba la cosa. Pero había algo más. Algo que de verdad te ponía incómodo. Para empezar, era un show con muy poco presupuesto y manejado por un equipo creativo que dejaba mucho que desear. En todo caso, lo que llamaba la atención eran los personajes y su manera, única, por así decirlo, de conducir. Alguna vez oí que el mensaje puede ser más o menos importante por la manera en que se dice. Y Amigos de la Fe se basa en esta filosofía, pues a diferencia de Vegetales o cualquier otra caricatura cristiana. Definitivamente no se contenía para dar un mensaje. Las historias de la Biblia eran contadas por medio de narraciones acompañadas de dibujos a lápiz con detalles gráficos muy fuertes. Por ejemplo, el asesinato de Abel, gente ahogándose para ilustrar el diluvio y el arca de Noé, las plagas de Egipto, las pruebas de Chobo e incluso retratos de Satanás que parecían más adecuados para un disco de heavy metal o un oscuro manga japonés. Y luego estaban los personajes. En especial, Pinky. Oh, Dios. ¿Pinky? Para describirles a Pinky, les diré que imaginen a la rana Kermit. Pero con una cabeza mucho más grande, de color rosa, con ojos enormes y pupilas demasiado pequeñas. Tal vez no suene raro en sí, pero todos los episodios terminaban con un acercamiento extremo y muy perturbador al rostro del títere. Pinky era masculino, pero nunca pude descifrar si su actor de voz era hombre o mujer. Porque su voz era extraña, casi andrógina y siempre se dirigía al público de manera condescendiente y de forma pasivo-agresiva. Pinky era la estrella, y todo parecía girar en torno a él. Cuando alguien tenía una duda, era él quien respondía con versos de la Biblia. Aunque en ciertas ocasiones se limitaba a responder de forma caprichosa y que rayaba en lo cruel. Conforme avanzó la serie, las respuestas de Pinky se tornaron defensivas, como si el ser cuestionado le produjera una grave ofensa. Si un niño o un títere preguntaba algo de corte personal, Pinky le respondía diciendo cosas como, cuidado, no preguntes eso o no eres nadie para cuestionar a Dios. Y también solía repetir esa frase una y otra vez, a manera de silenciar a alguien. Los otros dos títeres eran Bertie y Gerta. Existían otros que aparecían de vez en cuando, pero estos dos eran los únicos aparte de Pinky que aparecían en todos los episodios. Bertie era un hipopócano azul y Gerta, un pájaro verde y esponjoso. Los dos actuaban como idiotas con el propósito de interactuar con Pinky, actuando de forma curiosa y equivocada para que los pequeños que salían en el show acudieran con dudas a Pinky y éste los corrigiera con un sermón errático y extraño que pronto los hacía cambiar de opinión. Amigos de la fe se convirtió en un placer culpable para mí. Pese a lo mierda que era Pinky, no podía evitar sentirme entretenido por lo políticamente incorrecto de su personaje, y que parecía más bien algo digno de South Park que de un show cristiano para niños. Pinky simplemente decía las cosas tal y como eran, sin importarle si ofendía a alguien. Esto me sorprendió en el capítulo dedicado a la homosexualidad. Sí, hubo un capítulo sobre los homosexuales, veis. Y como ya lo imaginarán, trataron el tema con la misma sutileza de un martillo golpeando un cristal. Sodoma y Gomorra. Imágenes de hombres besándose. Levítico 20, 13. Estadísticas sacadas del culo sobre el sida. Ya saben. Demonios, incluso Pinky comenzó de conspiranoico diciendo que las violaciones en las cárceles no eran más que un plan de Satán para convertir a los hombres en homosexuales. Lo observé riéndome de manera morbosa, al menos hasta la recta final del programa. Una niñita le habló a Pinky sobre su hermano mayor, el cual recientemente había declarado su sexualidad al resto de su familia. Pinky estalló en carcajadas y empezó a gritarle a la niña, vociferando que su hermano era un marica pecador que se iría al infierno. Lo que sin duda la hizo llorar y me hizo pensar en lo jodido de ello. Esa mañana me fui a dormir preguntándome sobre el objetivo en sí del programa. Siempre fue raro, pero los últimos episodios se tornaron tan negros y maliciosos como si los hubiera escrito el tipo detrás de padre de familia, Family Wee. Ofensivos. La noche siguiente era el último episodio, el cual tenía el título de predestinación. Eso no estaba bien. Ya en otras ocasiones había visto programas de niños que hablaban de temas controversiales como la homosexualidad, el pecado y el crimen. Pero jamás del concepto de la predestinación. Debo admitir que, en retrospectiva, me encontraba curioso al respecto pero con una sensación incómoda en mis entrañas. Lo que fuese que viera esa noche, sin duda sería perturbador. El programa comenzó igual, hasta que Berti apareció en escena y habló con Gerta y los niños sobre algo que había escuchado por ahí. Predestinación, decía acompañado de un número musical y sus estupideces usuales. Y como siempre, llegó el momento de hablar con Pinky. Pinky, sorprendentemente, reaccionó a la pregunta con una actitud placentera y casi amable. Diametralmente opuesta a lo que hacía por lo regular. Hasta que un niño le pidió que explicara qué significaba predestinación. A lo que la rana respondió lo siguiente. Algunas personas están destinadas al cielo y otras al infierno, y después comenzó con su discurso del poder de Dios. El chico, que se veía muy confundido y hasta atemorizado, le preguntó por qué decía eso si Jesús había muerto para salvar a todos. Entonces Pinky dijo algo muy difícil de digerir. Jesús murió para salvar a los elegidos. Los otros niños, que comenzaron a entender de manera gradual la gravedad del mensaje, se veían asustados. El niño de la pregunta anterior observó a la cámara como si dijera tengo que hacerlo. Por unos segundos, hasta que reunió el valor de hablar o alguien lo obligó, y le preguntó a Pinky cómo podía saber si iría al cielo o no. Y Pinky respondió. Nunca lo sabrás, no hasta que mueras. Pero si miras al interior de tu corazón, tal vez encontrarás la respuesta. Después se quedó mirando fijamente a la pantalla y hubo una transición a un fondo negro. Pensé que el programa se había acabado, y estaba por cambiarle cuando vi aparecer un título nuevo. No hay redención para los condenados. Entonces, un desfile de ilustraciones bastante gráficas. Esta vez sin mensaje de la Biblia o moraleja. Solo vistazos al destino de aquellos que no habían sido elegidos. Un pareja abrazándose antes de ser achicharrados por un muro de fuego. Gente con los pies encadenados al piso, siendo devorados por demonios. Personas empaladas en grandes estacas, con demonios voladores rondando a su alrededor. Un lago de fuego, lleno de hombres, mujeres y niños que se achicharaban lentamente. Monstruos gigantescos y horribles luchando entre sí, sacándose los ojos. La música de fondo iba acompañada de gritos y lamentos, con algunas frases de Pinky como esta es la cólera del señor y me hace feliz ver a los pecadores sufriendo. Esto continuó por unos minutos hasta que finalmente hubo un corte abrupto. Esperé ver los créditos, pero en esta ocasión fue distinto. En lugar del texto ascendiente en fondo negro, apareció una toma del estudio, donde se podían ver incluso las cámaras, las luces del techo y los micrófonos. Y sin rastro alguno de los niños o las marionetas. Un hombre con una capucha negra entró a la habitación y procedió a bañar todo con un bidón de gasolina, para después incendiarlo. El camarógrafo lo siguió a la salida del estudio, y la última escena mostraba al encapuchado y al camarógrafo riéndose como maniáticos mientras arrojaban a los títeres en un horno. Con la toma final siendo un acercamiento a Pinky quemándose. No ha pasado tanto tiempo desde que vi el último episodio, pero sigo sin encontrar respuestas sobre el show, porque acabó así y más importante, ¿cuál era su intención? Tengo algunas teorías, como que pudo tratarse de una parodia bastante buena como los cranny yankers de MTV, o tal vez el show era la manera de vengarse de un creativo al que le habían cortado los fondos a media temporada. Tal vez solo estaban locos. No lo sé. Lo único que sé, es que hay una posibilidad de que, a esas horas de la madrugada en que no hay más que infomerciales y películas, te puedas encontrar con una repetición de amigos de la fe. Oh, y créeme. Te vas a sorprender. ¡Gracias!